La segunda parte de estupando mi drenaje, no, ya va como media hora con el vinagre y el bicarbonato y no se destapa, le voy a ayudar con tantito ácido muriático. Un poquito, se está echando gotitas. Un poquito, se está echando gotitas. Voy a esperar. Ojo. Ojo. el video anterior le eche bicarbonato y vinagre blanco parece que ahí va ahí va, ahí va, ahí va le vamos a echar otro poquito de ácido y 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